Las estrategias de seguridad del presidente Nayib Bukele siguen dando resultados positivos en nuestro país. Recordemos que anteriormente en nuestro territorio eran ellos los que controlaban todo e incluso la policía tenía temor de entrar a zonas catalogadas como rojas. En ese tiempo, si una persona ajena a una zona de una pandilla rival entraba, ese era su fin. Esto es algo que solo los salvadoreños podemos entender y ningún organismo internacional puede darnos instrucciones de qué hacer cuando gran parte de la responsabilidad la tienen ellos por hasta haber financiado a estos grupos criminales. A continuación las últimas capturas en nuestro país. El delito de tráfico de droga y agrupaciones ilícitas, Evan Vladimir Castaneda Hernández, pandillero de la 18 sureños, enfrentará a la justicia. Durante su captura realizada en Urbanización Cimas de San Bartolo II de Tonacatepeque, la PNC le incautó abundantes porciones de marihuana y cocaína, 3.739 dólares en efectivo y un celular con videos de miembros siendo reclutados a la estructura. Mediante el seguimiento de cámaras de videovigilancia, la PNC logró la captura en Armenia Sonsonate de José Freddy Marín Melgar, alias Tuki, terrorista de la 18 quien en los últimos días se dedicó a robar con pistola en mano en diferentes puntos de Chalchuapa y Santa Ana. En el procedimiento se le incautó un revólver, cartuchos, calibre 38, un gorro pasamontañas, 600 dólares, 7 celulares, 3 anillos, una cadena, una pulsera y dos relojes de hombre. Tras esta captura, la PNC informó minutos después de un segundo implicado en este mismo caso. Las autoridades solicitaron denunciar de haber sido víctima y así sumarle más prueba al proceso condenatorio en contra de ambos criminales. El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, también dio a conocer la captura de Israel Antonio Aldana López, alias Extraño, homeboy de la MS-13 ubicado en el Cantón San Francisco, el porfiado de Santiago Nonualco La Paz. De acuerdo a los registros, este criminal con función de extorsionista, posee antecedentes por resistencia y evidencia clara de haberse ocultado los tatuajes alusivos a la pandilla, con el fin de huir de la guerra contra las pandillas. El ministro detalló que este criminal fue entregado a la PNC para que responda por sus actividades ilícitas.